Cuando un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar Sofren la roquita y la hija no se me agüita Las onzas de la cierre y pura bota que me di final No se me agüite, mejor pegue con baile con la niña Pongo que nos vamos, el cuerpo se entre elevado Las porrasa que a mi la ves pura Niña yo soy su papá, porque que la pipa da Que bien dice a ti esa luz, Versace, prende y viste varias Sabes que más la regla en el cuello tengo Todas las vellas que yo quiero y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los pelos de este viejo Con las miradas del cielo y los tiempos estos en el suelo Poros corridos tumbados Todos mis planes inactiva, la mente siempre en mi línea Y una línea que está despertada No se me agüite, mejor pegue con baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el cuello que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los pelos de este viejo Con las miradas del cielo y los tiempos estos en el suelo Y no me digan en el cuello que lo quiero Gracias.